Al noreste del estado de Tabasco se localiza el Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Pantanos de Senza. Debido a la diversidad de condiciones ambientales y socioculturales que interactúan dentro de ella, se han presentado actividades ligadas al uso del fuego para actividades agropecuarias y cacería furtiva. Con el objetivo de cuidar y conservar la biodiversidad de esta reserva natural, elegido San José, ubicado en el municipio de Jonuta, recibió apoyos del programa Pago por Servicios Ambientales, con el que conformaron una brigada comunitaria contra incendios forestales. Esta brigada no solo se dedica a realizar actividades de prevención y combate del fuego. El objetivo de este programa es la conservación de las especies que tenemos aquí en nuestro lugar, porque hay muchas especies de aves como es la garza, el cuervo, el piquije y otras especies de esa naturaleza. También tenemos las especies como son los mapaches, como son las iguanas, tenemos también cocodrilos, lagartos y muchas especies más. Otro de los problemas que se han presentado en la zona es la contaminación de los cuerpos de agua. Por ello, la brigada realiza constantes recorridos de vigilancia para limpiar la zona. Estamos cuidando, igual que no haya botellas en el río, no haya quema. Nosotros estamos, prácticamente estamos trabajando desde el 2021, estamos cambiando y estamos cuidando más que el ambiente y de agua. Además, con el recurso otorgado a través del programa, realizarán un proyecto de apicultura como alternativa para el desarrollo social y económico de la comunidad. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Gobierno de México